Meditaros Pueblos Todos El polvo fuiste formado, y al polvo serás formado El polvo fuiste formado, así lo dice el Señor El polvo fuiste formado, y al polvo serás formado El polvo fuiste formado, así lo dice el Señor Como la hierba del campo, que florece en la mañana Como la hierba del campo, que florece en la mañana Cuando llega la tarde, tu belleza se marchita Cuando llega la tarde, tu belleza se marchita Pero el que cree en Jesús, pero el que cree en Jesús Pero el que cree en Jesús, por los siglos vivirá Pero el que cree en Jesús, pero el que cree en Jesús Por los siglos vivirá Meditaros Pueblos Todos Meditaros Pueblos Todos Meditaros Pueblos Todos Del polvo fuiste formado, y al polvo serás formado Del polvo fuiste formado, así lo dice el Señor Del polvo fuiste formado, así lo dice el Señor Como la hierba del campo, que florece en la mañana Como la hierba del campo, que florece en la mañana Aunque cuando llega la tarde, su belleza se marchita Pero el que cree en Jesús, pero el que cree en Jesús Pero el que cree en Jesús, por los siglos vivirá Pero el que cree en Jesús, pero el que cree en Jesús, pero el que cree en Jesús, por los siglos vivirá Pero el que cree en Jesús, pero el que cree en Jesús, por los siglos vivirá Pero el que cree en Jesús, pero el que cree en Jesús, por los siglos vivirá Gracias por ver el video.